¡Suscríbete al canal! ¡1-1-2! ¡1-1-2! ¡Esto es lo más cerca que vas a estar del quinto escalón! ¿A qué le tocaste? Me suelta lo típico. Hoy le voy a dejar con todo el estado anímico. Yo soy bajito, eso es lo típico. ¿Por qué me ponéis la final contra un bulímico? Vengo siempre, si lo suelto, chaval. Porque sabes que yo le reviento y soy fenomenal. Dice que le suelto lo típico, chaval. Lo típico es que tú pierdas en la internacional. Lo típico. ¿Ves cómo te mueres, maricón? Ve que torbrevive. Este es un tonto, no sobrevive. El secreto de la pirámide, Johnny Beltrán se las escribe. ¡Maldito tonto! ¡Tú no eres mi camarada! ¡Él no es mi camarada! ¡Está en la punta de la pirámide! ¡Eso no pasó dentro de la Red Bull pasada! ¡Te ponen de internet y la temática es primera! ¡Me toca rapear e improvisar con esta ramera! ¡Pones de internet con esta ramera! ¡Porque sin YouTube tu carrera no existiera! ¡No es mi camarada! ¡No es mi camarada! ¡Pones de internet! ¡Ya te mata! ¡Yo lo hago de una manera exacta! ¡Este tonto ya se mata! ¡Habla de internet! ¡A madriguera de todo su niño rata! Dios es lo que hago cuando quiero Este maricón no pago en el área Tengo la métrica necesaria El ejecutor que se ha parido Solo porque nací por cesárea Yo rapeo en tu ciudad Rapeo en tu ciudad también Te espero en el quinto escalón Ah no, no tenés nivel Solo te mataste, haste Yo sí hago arte, rapeándola cagaste Ya no puedes ir al quinto escalón Porque el evento se acabó Por los topos que creaste Tú, puto te quecuto en un minuto Mi rap es bueno, te juro Por eso mato al homie Yo tengo rap, soy la marca Sony Es un lujo este pario Si tienes colita de My Little Pony Espérate, espérate, tengo mente Tú, no, no, no eres un rival tan fuerte Me imagino cuando asesino sea tu ponente ¿Qué le voy a decir? Me gusta cuando calla porque está como ausente Porque está como ausente dentro de lo evidente Yo voy a mostrar el mensaje más consciente Tú lograste batallar, salir del continente ¿Para qué? ¿Para decepcionar a mi gente? ¿Para decepcionar a mi gente? Mi hermano en el free Seguramente que tengo esta improvisación Decid que te cagáis Porque eres un cagón No te cagáis en mí Pero yo hago que te cagéis vos Oh, que te cagáis vos Eso lo vais a hacer cuando sí sea un referente del hip hop Eso es lo que creo Y eso no es extraño Yo soy un referente Rapeo hace un año Soy un referente Rapeo hace un año Tiene como 20 años y se le acaba de salir un gallo Oye ya mi hermano Ahora no te da cara para ir a la mundial Si te gana alguien de 14 años ¿Sabís que el gris morbo y te paso por el pico? Así de fácil como te lo explico Está bien Se me salió un gallito Ahora se me salió un peo Y está pescando el migro Un puño arriba Porque el rap es revolución ¿Qué le pasa a este weón? Se va en primera en esta competición El disco mago arriba El rap es revolución Porque te vendes por dinero en la televisión Por lo menos es lo que pasa y canto Pero bueno Todos los relatos De las palabras novato Salto y estrellas Porque hoy día yo salto al estrellado Pendejo Ahora eres la sorpresa Pues así mismo le regreso su pura cabeza Su pura cabeza De verdad que esta es la reza Lo tuyo no puede contra mi Seguro que regresa Que no sientes que mi nombre pesa Pinche hombre sin palabra Ya respeta las promesas Respeto las promesas Yo vine a romperlas Porque tu culo es promesa Ya sabes que hacer con ellas En serio Hoy improviso y que digan tus palabras no pesan Es mancuerna de dos libras Para mi es mucho respeto para este hermano Yo lo vi a de pequeño en los videos al frustrado Yo sé que esto para ti es un sueño del pasado Pero te tengo que quitar No voy a pasar por al lado Por al lado Es doble moral y lo que le está contando En el doble tempo obvio si me está matando Dice de mi pueblo y obvio que lo está insultando Porque lo critica afuera y aquí lo está grabando No, yo a este pueblo no lo critico Yo generalidad acá no me complico Yo a este pueblo no lo critico El rap lo amo con mi vida Para ganarme puto porfa no digas mentiras Yo no te gano mentira Este te da la reta Ya no tienes nada tampoco Con las metralletas En el doble tempo pudiste darte la vuelta Pero esto es 4x4 y te la tragarás completa Ok, saben que le reviento Una réplica me la sacan sin fundamento La réplica no la entiendo Hoy no van a caer ninguna gota Pero ¿por qué me voy a correr dentro? Yo vengo para hacerlo porque yo manejo el ritmo No pueden hacerlo si yo tengo el algoritmo Le he ganado al campeón del mundo haciendo hip hop Lo que pasa es que a Red Bull le cuesta asumirlo ¡Tú, tú, tú, tranquilo! A todo lo que suelto sobre el sacro más complejo Hay un sujeto y hay que despañar Tú no te acomplejo, te asemejas al peaje Esas temas no se despejan con maquillaje El rap que suena a dos almacen La mitad de los laperos que van a contar En este panorama es muy fácil triunfar Sobre todo cuando tienes 500 ratas de gracia Yo vengo para hacerlo, yo soy retrasado mental Y tú llevas una gafa sin cristal Pero cuando vas de fiesta te metes tanto cristal Que en vez de Kensuke te llaman Joseba de Carglass Bueno Pero hay un polirrojo con respeto y se llama BTA A mí me da igual la coherencia ni mi apariencia facial Así que tú de tu guapura me quieres hablar Pregúntale algo y a tu espejo sobre tu coeficiente intelectual Intenta, intenta tener el puesto que tú te mereces De ser que tú piensas que Valencia eres el jefe Anda, el formato FMS La misma competición por la que te sustituiré dentro de cuatro meses Porque no aceptas la realidad Lo que acá hay un problema de localidad Pero loco admití que te estoy partiendo de verdad No me estás partiendo nada Yo te muestro calidad pa' mostrarla Con versatilidad pa' sacarla Ves la habilidad con la que voy a demostrarla No me hables de realidad Y te drogas pa' evitarla Soy el puto Dinamita Hoy en el Dinsabilita Dinamita, Dinamita es lo que pongo Dinamita, pero al final se le aplican estos rondos Cada vez que me critican Yo sí que le meto gordo Dinamita en las montañas y en las minas En el Congo Yo entiendo este estilo que es tan gordo No pueden tener estilo ni mi fluidez Yo no soy Beethoven y eso ellos lo pueden ver Pero el Beto sí que ven como Chris Paul en 2010 Y quien sepa de NBA pues me la pilla yo Entre mis colmillos va a estar tu corazón Así que quédate piso Yo, ganarte a vos va a ser sencillo Ahora voy a merecer lo que la gente no me dijo La gente no te dijo lo que quieres tu rapero Porque vine yo y me hice con todo tu guero En dos semanas yo ya te he hecho un culo nuevo Cuando llegues a Argentina tú me vas a echar de menos ¿Cómo? Que le cambiaré a mi rival pues yo se los echo Porque en las batallas yo tengo más provecho A lo duro lo he hecho Que le cambiaría a mi rival unos ojitos más derechos Yo le cambiaría a mi rival Que fuera un poquito más original Le dijiste a RC que era malo perder en la final Mala suerte porque te va a pasar igual No, no le grites, no es un problema ¿Por qué le gritas si no está siguiendo el tema? Además es la conciencia Que le cambia a mi rival Que tenga inteligencia Perdóname Nacuri pero es una pena Dices que marica que yo no hablo del tema Lo que cambiaría no sería problema Lo que te cambiaría sería que no fueras tan neta Es que la verdad es egocentrismo Yo le vine a causar un cataclismo Que le cambió a mi rival aparte del obispo Que me hiciera tener huevos y deje el favoritismo Tengo estilo bueno negro Este es un cobarde Negro para mi que el culo te arde Lo repito boludito Sos un cobarde Yo soy Thiago Y vos te ahogás en tu propia sangre A la mierda Tengo estilo bueno Que te mata negro Estos raperos que quieren Ni sos empacho Dama vergüenza Pedazo de mamarracho Que ves un tutorial De cómo hacer el beat de Yacho Ok negro Ese estilo es bueno y destruido Va a quedar el MNN LATN el sonido Te voy a demostrar mi amigo El bardea los pitufos Pero el pelotudo no ve como está vestido Nero Tengo estilo improviso Si mi sonido es quiso Frénico te mata al piso Raperos no me van a entender Solamente esquizo Este es el trident Este es el trident Y este es para el piso Te voy a dejar negro Tengo estilo y yo te pego bro Estos raperos que nunca me van a sonar mejor Estos no me pueden ganar dentro del beat de Yacho Somos parecidos y soy el mejor de los dos Entro con estilo bueno Bueno en rao, negro Solamente se cree bueno y es un chiste Este es un empacho, vos ya te moriste En Nacho, Ocho, Nahuacho Nada me dijiste A la mierda, negro, como, como, como mato Raperos de mierda que quieres como un novato Vieron amigos, vieron amigos Que no hace falta ser conocidos Para soltar buen contenido Estamos para la guerra Todo el mundo sabe que tú eres una perra Que yo el que te lo entienda Porque te siento bonita y yo represento El planeta Tierra Y aquí empiezan la aprendida Y hay a ver que vengo con la sabiduría Hoy te voy a dar mi aprendida Que tu cabeza va a girar En 365 días Que bueno que me hables el Jota Abriéntame todas las botellas Hoy te llevas la derrota Hablas de mexicano, idiota Este mexicano no muere ni con cáncer en la boca ¿Cuándo carajo yo dije Jota? ¿Cuándo salió Jota? De mi boca ¿Cuándo yo dije eso? Me estaría dando ¿Dónde hacerle tu recorio? Te tienes delirando Este tiene la derrota Yo pierdo siempre con el Jota en el freestyle Y pierdo con el DJ Porque nunca se puede acoplar a la pista ¿Qué dice este idiota? Cabrón, vas a seguir tomando a Jota Sí que no corre con pesa Pero tienes una botella Que a rompérselo en la cabeza Mente que yo utilizo es muy suficiente Y este la pertene un modo de mafio permanente Tú eres asqueroso Porque en la batalla hay cámara Tú quieres ser famoso Yo no entiendo Yo no busco la fama Yo solamente vengo Y él hago la rama Oye, yo soy como los bomberos Porque yo estoy en la cultura Sin importar el dinero Seguramente que esta cara te paraliza Yo hasta te voy a borrar la sonrisa Sorpresa, justo lo que esperabas Esta verdiza Mira, la verdad es que no me respondas Porque yo tiro moich line en forma de bomba Así que no te saques de onda Aquí normalmente las sorpresas No pasan ni una ronda Y yo como el compás Para demostrar como el niño ya va pa' atrás Que respondo sin un antifaz Nadie me conoce O sea que esta sorpresa te dolerá más Y más Estás mirando a ella con respuestas Con esto en la rima Mira, no me quito Lo que me dice el niño No me molesta En primera Volando en segundo favorito ¿O qué favorito? Para que represente Quiero que me levanten las manos ya la gente No quiero que represente De verdad tu grado de estupidez Es algo sorprendente Hoy vengo La verdad no chinges Que yo hago rar Que suena intangible Tú quitaste de aquí en medio No me sirves Para tu sorpresa Te traje los huevos chinges Pero si no es el defecto El niño quiere deterte Y aquí no tiene el defecto Con esta rima yo no confío Sorpresa huevos chinges Lo abrí Ah, estaba vacío Oh, 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 oh Y aquí no se hace deja O sea que la vida no es de tropa La sorpresa para ti Es un disparo aunque va roja No se quejas ese niño Ya sabes hermano que eso que viene Acábala como el rodadillo Yo voy a México A cambiar mi destino En Seba México A pedirle un fin al asesino Es que, ¿sabes? Esto si es rico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un error Un error Yo, 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 yo Ya va, ya va, ya va, ya va Ey, justino Tú que me hablas de ese estilo Sabes que rápidamente yo derribo Cuando yo puedo meter una rima Sabes que rápidamente yo vengo y saco con estilo Tú no me hablas de ese estilo Eso es cierto En el track voy a entrar a atravesarte el cuerpo Ey, tú qué, 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 la cima Porque ya sabes que tiene rima Ya sabes hermano que yo vengo a matarme cualquier tarima Es que este no es encima Los hijos de código se están multiplicando en Lima Se están multiplicando en Lima Y dudo que tú ganes en la tarima Que el tonto me gane en la tarima Es querer apagar el fuego con gasolina El fuego yo no lo apago con gasolina Al drago yo lo mato a través de mis rimas En serio, este no perdona Apago el fuego y rescato a la princesa Fiona Yo voy a ganar, yo voy a ganar Sabes que yo voy a representar Este rapero no tiene la letra Yo para ganar soy el ideal Hola choque, te vas a chocar Hoy día el choque se choca en la vuelta final El choque no se choca porque sabe casi no engancha Tiene el estilo ghost, tú no vengas por tu revancha Él es ideal, no lo engancha Sí, es ideal, es igual porque es una leche falsa Leche falsa, leche falsa Yo soy el que tiene una sed de venganza Sabes por qué estoy parado a afiar Porque tengo confianza Acostumbrado a matar a perra perra en que es un calcha La perra tiene sed de venganza Pero los ánimos para matarme no te alcanzan Es que yo sirvo al ruino Tengo venganza y mi cuchillo tiene más filo ¡Dude!